SIDA, una historia silenciada en el contexto balear, es una invitación por parte de Esvaluar, de su antigua directora Emma Prieto, a pensar, reflexionar sobre la importancia que había tenido la crisis del SIDA en el contexto de las islas, de una manera localizada. Es una investigación que se ha realizado a lo largo de estos dos últimos años y que tiene finalmente el formato de esta exposición en la que desde el principio tenemos claro que no solamente el arte era suficiente, sino que tenemos que estar de la mano de los activismos y en este caso de las asociaciones que desde Palma, Ibiza y otras islas han estado trabajando con aquellas personas que viven con el VIH. Entonces, en estos dos últimos años, a mí me gusta pensar siempre en la exposición como un ensayo. O sea, un ensayo en el sentido teórico, o sea, es una reflexión, es un pensamiento que se despliega en la sala y al mismo tiempo también como algo que es una especie de experimento. Cada exposición la planteo de una manera diferente teniendo en cuenta el lugar en el que se va a hacer y el espacio, no solamente el espacio, sino el tiempo en el que se hace. De ahí que aquí nos planteamos como una reflexión en torno a lo que ha sido la historia del SIDA desde el año 1981, que es cuando se data el primer caso de España, pero sabemos que eso es totalmente variable dependiendo de dónde vayamos, de qué fuentes las estemos buscando y sabemos que la historia del SIDA no tiene un principio, de la misma forma que no tiene un final. Y llegamos hasta el 2024, ¿no? ¿Por qué lo planteamos así? Porque una de las grandes demandas de las asociaciones que trabajan en el SIDA es que desde el mundo del ARDE siempre se mira con demasiada nostalgia o melancolía hacia lo que fue la crisis del SIDA en los 80 y no se piensa en lo que es en la actualidad, ¿no? Sabemos que actualmente ya no hablamos de síndrome, ya no hablamos de enfermedad, hablamos de una cuestión de salud sexual para quitar el tabú y el estigma. Pero desde el mundo del ARDE todavía seguimos mirando a los artistas clásicos como David Bornarovic, Félix González Torres, pero no miramos lo que se está haciendo hoy desde estas asociaciones y desde las prácticas culturales, ¿no? Entonces era esa demanda la que se planteaba de no solamente hablar del pasado, hablar de los años 80, sino hablar desde el hoy, desde el presente, aquí y ahora. En este ensayo, a nivel display expositivo, recordamos también una exposición que se hizo en 1989 por un colectivo que se llama Group Material, un colectivo neoyorquino, que justo planteaban este tipo de cuestiones que me interesaba traer al presente, ¿no? O sea, cómo el arte no es suficiente y tiene tanto peso una obra de un artista como un documento de la época o una pancarta de una manifestación, ¿no? Entonces, esa diluir la alta y la baja cultura, lo que es obra de arte de lo que no lo es, me parecía muy interesante para plantearlo en este ensayo expositivo, ¿no? Lo que va a ver el espectador es una línea negra que recorre toda la sala, como el eighth timeline que planteaba Group Material, y a lo largo de esas fechas, que en el caso original, que era de 1989, eran solamente diez años, de aquí tenemos cuatro décadas, por lo tanto, hemos tenido que condensar el material y hacer una labor de selección bastante mucho más amplia, lo que va a haber es un recorrido por estos 43 años de la historia del SIDA, en el que hay una serie de hitos, de cuestiones que están vinculadas a Baleares, dentro y fuera, ¿no? O sea, porque como dice una de las piezas de Joan Morey, el dentro y el fuera aún no quieren decir nada, o sea, lo que está dentro también está fuera de ti, o sea, lo que está en tu cuerpo está en la sociedad o está en el contexto en el que vives, ¿no? Por lo tanto, son artistas que en algunos casos han nacido en Baleares y han planteado los proyectos aquí, y en otro caso, artistas de fuera que han hecho intervenciones en algunos lugares de la isla, como es el caso de Pep Miralles, ¿no? Haciendo un listado de los artistas que podrán ver, pues tenemos a Pep Miralles, Gori Mora, Joan Morey, pero como te digo, también hay otra serie de momentos, por ejemplo, hay una fotografía de Robert Mapplethor, que es de la colección Desvaluar, que es interesante porque es la primera retrospectiva que se le hace en Baleares, y porque sabemos que en torno a la obra de Mapplethor se condensan grandes de las problemáticas que hubo en torno a la crisis del SIDA, ¿no? Justo en Nueva York provocó una crisis política y social cuando se intentó censurar su exposición, ¿no? Cosa que todavía hoy sigue ocurriendo, o sea, porque realmente es difícil que haya una exposición de Mapplethor y no haya una censura después, pero bueno. Entonces, como te decía, en ese recorrido van a ir apareciendo desde cuestiones vinculadas a las islas, por ejemplo, el primer disco que se hace en España y que aparece la palabra SIDA lo hace el grupo Peor Imposible, lo hace en 1985, entonces eso es mi punto de partida para pensar también otra historia del SIDA que no es la historia de la muerte, porque es verdad que la historia del SIDA obviamente es la historia de los que ya no están, de los cuerpos que nos han acompañado y que nos sigan acompañando mentalmente y en nuestro cuerpo mismo, pero de aquellos que ya no están, pero también es una historia de lucha, de rabia y de fiesta, o sea, no olvidemos que también en torno a eso hay como otra serie de vivir la vida, porque la vida tenía un tiempo y ese tiempo se iba a acabar. Entonces, en este vivir la vida partimos de ese disco de Peor Imposible y también hay otro punto que me parecía interesante que yo he trabajado mucho sobre la obra de Pepe Spalliou, fundamentalmente la acción del Cárden, algo que no se sabía o que nunca se tenía en cuenta era que esa acción política que había tenido lugar durante el día, o sea, el Cárden es una acción poética y política, por la noche continuó en un local, en la sala morocco, donde Fangoria, junto a Diabéticas Aceleradas, Pep Noguera y Tony Socias, hicieron una fiesta para recaudar fondos para los enfermos con VIH, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es un reducto de esa fiesta, un vídeo en el que se ve parte de la actuación, y una hucha que es bastante curiosa, actualmente está en el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, y que cuenta un poco esa reivindicación, o sea, como esa cuestión de la fiesta estaba también muy presente dentro de aquello que estaba viviendo en el momento. Junto a eso, también tenemos proyectos como Rosa Winkle de Andrés Serra, que es un proyecto que estuvo durante un tiempo en el escaparate del MOPS del casal Solleric, comisario de Portoro Cañeras, en el que reivindica, o sea, lo que hace es ver cómo ese símbolo que en un momento estuvo vinculado a la historia nazi, después es reapropiado por los colectivos de ACT-UP para hablar de la lucha contra el SIDA, es como esa idea de silenciar la muerte vuelve otra vez a estar aquí presente. Y junto a Serra, pues tenéis, por ejemplo, proyectos como lo de Pepe Miralles, que es uno de los artistas pioneros en el contexto nacional que ha trabajado con la cuestión del SIDA, SIDA Social Manacor, Encara aquí, y finalmente lo que veis detrás de mí, que es una gráfica en la que veis que la palabra del SIDA está casi desapareciendo, o sea, se lee, pero no se lee, está entrecortada, sabemos que pone SIDA porque estamos en un contexto que nos está dando esa información, pero lo que plantea Pepe Miralles en este proyecto, site-specific para desvaluar, es cómo desde muchas asociaciones de la lucha contra el SIDA está desapareciendo la palabra SIDA, o sea, proyectos como Stop SIDA Granada, perdón, Barcelona, ha eliminado la palabra SIDA y se ha quedado simplemente con Stop, o sea, todavía la palabra SIDA sigue siendo problemática, y esa intervención de Pepe Miralles va acompañada de dos libros que en este verano han salido, o sea, la cuestión del SIDA está todavía muy presente, un libro de Paul Walsh y de Camila Sosa, en los que la imagen del SIDA sigue estando, pero la palabra SIDA casi no se nombra, o se nombra desde dos lugares muy diferentes, en el caso de Paul Walsh hablando de la era del pinchazo y en el caso de Camila Sosa desde la indetectabilidad, ¿no? Entonces, esta intervención de Pepe Miralles tiene que ver con ese pensar el SIDA aquí y ahora, en el 2024, pero no nos olvidemos que también ha habido un previo, o sea, hemos pasado una pandemia, entonces siempre se ha comparado la cuestión del COVID con la del SIDA, porque la cuestión es como que tiene que ver con el tacto, con el aislamiento, con cómo relacionábamos, y en este caso una de las piezas anteriores del 2023 es un díptico de Gori Mora que hizo una exposición en esa fecha en la Galería Pelaires que se llama Mean in Touch, que justo hablaba de eso, de cómo íbamos a tocarnos, cómo podíamos tocarnos, cómo el piel a piel había cambiado después de una epidemia nueva como había sido el COVID, o sea, cómo volvemos a tocarnos en un momento que además, sobre todo al colectivo homosexual, le toca demasiado por cuestiones que tienen que ver además con la nueva crisis del chemsex o con otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la salud sexual que decíamos anteriormente. Otro de los artistas que se presenta en la exposición, un artista mallorquín afogado en Barcelona desde hace bastante tiempo, pero que para mí es fundamental a la hora de pensar cómo se ha tratado el SIDA o la enfermedad como una cuestión biopolítica, es Joan Morey, que aquí presenta presenta varios proyectos desde esa nota al pie de página en SIDA en el que se lee este lloro interior ya no quieren decir nada, en una referencia a Deleuze y Guattari, pero también presenta, hace una nueva presentación de un proyecto que realizó en el 2017 en Barcelona que se llamó Tour de Force. Tour de Force era una serie de performance que tenían lugar en diferentes localizaciones de la ciudad de Barcelona, dentro de unas limusinas que partían del Centro de Cultura donde ponían en Barcelona y iban llegando a diferentes lugares dependiendo de la representación que estaba haciendo la persona que estaba dentro. La persona que estaba dentro pues representaba desde el contagio, el cuerpo utópico, la teoría, toda una serie de cuestiones que nos llevaban a pensar que el SIDA es algo más que un síndrome, sino que era una cuestión que estaba atravesada por lo económico, por la cuestión de clase, por la cuestión social, por una serie de condicionantes que nunca tenemos en cuenta porque siempre pensamos que el SIDA ha acabado y obviamente ha acabado aquí en esta Europa Blanca, pero en otros lugares el SIDA sigue siendo arrasando y sigue teniendo muchas más complicaciones que aquí. Y como decía otra de las, una de las cuestiones que siempre tuve en mente a la hora de plantear el proyecto y que bueno, no es una novedad porque ya se planteaba el proyecto de Group Material, era el papel que las asociaciones habían tenido en contar esta historia, en desestigmatizar y en acabar con el tabú que todavía existe, porque de ahí viene esa historia silenciada, todavía hay muchos silencios y esto es simplemente una serie de notas que intentan construir una historia que es fragmentaria, sigue habiendo muchos más relatos y tenemos que seguir escuchando mucho más a aquellos que día a día trabajan con aquellos que viven en el VIH, entonces sería esta exposición habría sido imposible sin contar con alas, con siloé, asociaciones que nos han prestado parte de su memoria, de su historia, de sus documentos y que aquí están presentes pues a través de, desde el propio relato de aquellos que ya no están hasta las manifestaciones, hasta las pancartas que estaban en las manifestaciones o elementos que se estaban utilizando dentro del día a día con ellos, tanto en las casas de apoyo que actualmente tienen, o sea, son asociaciones que siguen estando en la isla y que siguen luchando porque esto no sea una enfermedad social estigmatizada y todavía tabú. para los ataques que siguen las ideas repeticiones muy baggrine y por eso Gracias por ver el video.